Muchísimas gracias Elsa. Vamos a hablar del Torneo Federal A. Esto no pasa en la Champions, diría un amigo. Fíjense, jugaban allí en Rapson, Germinal Rapson, por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Federal A ante San Sinena. Ocurrió un hecho cuanto menos insólito que quedó plasmado en las cámaras. El arquero Matías Bacaneo dejó su gorra allí. Y allí observamos justamente al arquero Matías Bacaneo y un hincha del equipo local, del equipo de Germinal Rapson. Mire cómo le robó la gorra. Con algo fue arrastrando hacia el sector allí donde está la tribuna y termina robándole la gorra. No ocurre en la Champions esto, ¿no? Solo en el Federal A, Torneo Regional Amateur, y solo en la Argentina. Ahí se termina quedando con la gorra del arquero. Me parece un hecho insólito, pintoresco también. Y cuando volvió el arquero no encontró su gorra allí. Allí lo vemos a Matías Bacaneo. El partido terminó uno a uno. Es anecdótico el resultado, pero particularmente queríamos hacer foco en el ingenio del hincha, en este caso del equipo de Germinal Rapson, para robarle la gorra al arquero de San Sinena. Seguimos en el...